El miedo no tiene lugar cuando la fe te sostiene. Alza tu voz y confía, porque no hay poder en esta tierra que pueda resistir la oración valiente. Cuando te encuentras en el borde de la incertidumbre, y las sombras de la duda te rodean, es en ese momento que debes orar con valentía. No hablo de una oración vacía o llena de palabras repetitivas, sino de aquella que nace del centro de tu ser, una oración que desafía lo imposible. A menudo, el miedo se presenta como una barrera, intentando detenerte, haciendo que creas que no eres digno de ser escuchado. Pero te digo, cada palabra que surge desde lo más profundo de tu corazón tiene el poder de mover montañas, si se pronuncia con convicción. Orar con valentía no es suplicar por un milagro, es declarar lo que ya sabes que te pertenece. Es estar de pie frente a la adversidad y decir, esto no me vencerá. Cuando oras, no te acerques con timidez ni con dudas. La valentía en la oración surge de la certeza de que lo que has pedido ya se está manifestando, aunque aún no lo veas con tus ojos. No te dejes llevar por lo que parece estar sucediendo a tu alrededor. Los sentidos engañan, pero la fe nunca falla. Imagina a un guerrero que entra en la batalla. No lo hace con vacilación, sino con confianza en que saldrá victorioso. Así debe ser tu oración, una declaración valiente que desafía cualquier circunstancia que se te presente. Las palabras que pronuncias tienen poder, un poder que puede cambiar la realidad misma. La clave es que esas palabras vengan desde una fe inquebrantable, una certeza absoluta de que lo que has pedido ya está hecho. Cuando ores con valentía, no te permitas dudar. La duda es el enemigo silencioso que busca destruir lo que has plantado. Si en algún momento sientes que las cosas no están avanzando, no cedas al desánimo. Recuerda, la oración no es sólo pedir, es actuar como si ya hubieras recibido. Visualiza con claridad el resultado deseado y sostén esa visión en tu mente como una verdad inmutable. La valentía en la oración te coloca en una posición de poder. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino un creador de tu realidad. A medida que oras con confianza, verás como lo que antes parecía imposible comienza a tomar forma frente a tus ojos. Los resultados milagrosos no son casualidades, son el fruto de una oración constante y valiente. No te rindas cuando no veas resultados inmediatos. La perseverancia en la oración es tan crucial como la valentía con la que la pronuncias. Mantente firme, incluso cuando todo parezca perdido. Es en esos momentos de mayor oscuridad que la luz comienza a brillar. Lo que te ha sido prometido, llegará, pero sólo si mantienes la fe y oras sin cesar, con valentía, sin dudar, sin temor. Recuerda siempre, el poder de la oración valiente no reside en las circunstancias, sino en la certeza inquebrantable de que ya has sido escuchada. Lo que pides, llegará. La oración valiente abre caminos donde antes sólo había muros. Es la llave que desbloquea lo que parece inalcanzable. Para ver resultados milagrosos en tu vida, debes entender que la oración no es sólo un acto de hablar. Es un acto de entrega y determinación. No se trata de lanzar palabras al viento, esperando que algo o alguien las recoja. Se trata de una conexión profunda, un canal abierto entre tu espíritu y el poder que transforma lo que consideras inmutable. Cuando oras con valentía, no sólo estás pidiendo, estás reclamando lo que ya te pertenece. Pero ¿cómo logras esta valentía cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. El miedo te paraliza, te hace dudar, te hace creer que tus palabras no tienen peso. Sin embargo, cada vez que eliges orar con coraje, estás tomando una postura frente a las adversidades. Estás diciendo, sin necesidad de pronunciarlo, no me rendiré. Cuando te encuentres ante una situación que parece no tener salida, eleva tu oración con la misma convicción con la que un náufrago alza su mirada al horizonte, sabiendo que el rescate está por llegar. La valentía en la oración no es sobre ser invulnerable, es sobre tener una fe tan grande que no hay lugar para la derrota. Debes orar desde el entendimiento de que, aunque las circunstancias parezcan abrumadoras, estás plantando la semilla de tu milagro en terreno fértil. Visualiza el resultado que deseas. Si es sanidad, visualiza tu cuerpo completamente sano. Si es abundancia, ve las bendiciones fluyendo en cada área de tu vida. Si es restauración, imagina cómo todo lo que parecía roto se reconstruye. Este tipo de oración no se hace desde el miedo, sino desde la certeza de que la solución está en camino. Cada palabra que pronuncias con valentía no es sólo un deseo, es una afirmación de lo que será. A veces, te encontrarás en momentos donde parece que tus oraciones no están siendo respondidas. La frustración puede intentar robar tu paz, pero es ahí cuando la valentía se vuelve aún más crucial. ¿Cuántas veces el guerrero enfrenta la batalla sabiendo que la victoria no siempre es inmediata? De a un mismo modo, debes entender que los resultados de tu oración no siempre serán visibles de inmediato. Sin embargo, eso no significa que no estén sucediendo en lo invisible. La valentía también requiere silencio. Un silencio interno que te permita escuchar la respuesta que buscas. No siempre la oración valiente es ruidosa o larga. A veces, las oraciones más poderosas son aquellas pronunciadas en lo más profundo de tu ser, sin necesidad de palabras. Es en esos momentos de quietud donde puedes sentir que las barreras comienzan a ceder, donde la fuerza que te sostiene se vuelve tangible. No te aferres a la idea de que tu oración sólo es efectiva si sientes algo grandioso de inmediato. A veces, los cambios más poderosos ocurren sin que los percibas al instante. Orar con valentía no significa que nunca sentirás dudas o miedos. Lo que lo hace poderoso es que, aún en medio de esos sentimientos, eliges mantenerte firme, confiando en lo que no puedes ver con tus ojos, pero que sientes con todo tu corazón. Es en esa constancia, en esa determinación, que los milagros empiezan a materializarse. Lo que parecía imposible comienza a hacerse realidad, y aquello por lo que oraste con valentía se convierte en tu testimonio. La verdadera valentía en la oración no radica en la fuerza de tu voz, sino en la fuerza de tu convicción. Cuando te hablo de orar con valentía, te hablo de una convicción profunda, de una confianza que trasciende todo lo que conoces. No es simplemente un acto externo, es un estado interno de certeza absoluta. Esa certeza es la que te permite resistir cuando las circunstancias parecen contradecir tus palabras. Porque la valentía no es sólo pedir, es también mantenerte firme cuando todo indica lo contrario. En ocasiones, orar valientemente significa ir en contra de lo que la razón te dicta. El mundo te enseña a depender de lo que puedes ver, de lo que puedes medir. Pero cuando oras desde la valentía, te elevas por encima de esas limitaciones. Te conectas con lo invisible, con lo que no puedes tocar, pero que sabes, más allá de toda duda, que está obrando a tu favor. Cada palabra de tu oración valiente rompe las cadenas de la duda y abre puertas donde antes sólo había paredes. Imagina que estás caminando por un desierto, sin agua, sin refugio, y todo lo que tus ojos pueden ver es aridez y desesperanza. Una oración sin valentía podría ser una súplica desesperada, un grito por ayuda. Pero la oración valiente es diferente. En lugar de enfocarte en el desierto, ves un oasis, aunque aún no lo percibas con tus sentidos. Caminas con la confianza de que ese oasis te espera más adelante, y esa fe es la que transforma el desierto en un lugar de esperanza. No subestimes el poder de la valentía en la oración. Es la diferencia entre esperar pasivamente y actuar desde la confianza de que el milagro está en camino. Una oración sin valentía es como una semilla que nunca es plantada, tiene el potencial, pero carece del acto que lo activa. Orar valientemente es plantar la semilla y cuidarla, sabiendo que, aunque no veas el fruto de inmediato, la cosecha está garantizada. Uno de los mayores desafíos que enfrentas al orar con valentía es la tentación de dejarte llevar por lo que ves en el presente. Los obstáculos se ven enormes, las soluciones parecen lejanas, pero ahí es donde la verdadera valentía se pone a prueba. ¿Eres capaz de seguir adelante, incluso cuando todo a tu alrededor parece estarse desmoronando? Esa es la oración que mueve montañas, la que no se rinde, la que declara lo que es, aunque los sentidos griten lo contrario. La valentía en la oración también implica acción. No puedes simplemente orar y esperar que todo suceda sin hacer nada. Cuando oras valientemente, también te preparas para recibir lo que has pedido. No es suficiente con pronunciar palabras, tu vida debe alinearse con la oración que estás haciendo. Si oras por una puerta abierta, entonces comienza a caminar como si esa puerta ya estuviera lista para ser atravesada. Una oración valiente transforma la manera en que ves el mundo. Lo que antes te aterraba, ahora lo enfrentas con confianza. Lo que antes parecía imposible, lo ves como una oportunidad para que lo milagroso ocurra. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres un creador, un constructor de tu realidad, sabiendo que tu oración tiene el poder de cambiar todo. La oración valiente no tiene lugar para la inercia. No se trata de esperar con los brazos cruzados, sino de moverte con la certeza de que cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a la realización de lo que has pedido. La valentía no sólo está en el acto de orar, sino en el acto de vivir como si ya hubieras recibido la respuesta. Porque así es como suceden los milagros, cuando tu oración y tus acciones van de la mano, guiadas por la misma convicción inquebrantable. Una oración valiente no sólo transforma tus circunstancias, también transforma tu espíritu. Te convierte en alguien que camina con confianza, sabiendo que el milagro ya ha sido desatado. Cuando oras con valentía, algo profundo sucede en ti. La oración deja de ser un acto mecánico, y se convierte en una conversación viva con el poder que lo transforma todo. Esta transformación interna no sólo se refleja en tus palabras, sino también en tu manera de actuar y de ver el mundo. Cada oración valiente es una chispa que enciende un fuego imparable dentro de ti. Ya no te defines por las limitaciones que otros han impuesto, sino por la verdad de que todo es posible. La valentía no es sólo cuestión de enfrentarte a las dificultades, sino de hacerlo con una fe inquebrantable. Cuando oras con ese tipo de valentía, no estás reaccionando a lo que te rodea, estás creando una nueva realidad. Porque la valentía en la oración no sólo pide cambios externos, también moldea tu carácter. Te fortalece, te guía, te da la capacidad de mantenerte firme, incluso cuando todo parece ir en contra. La oración valiente no espera por aprobación, no necesita el reconocimiento de otros. A veces, cuando oras con coraje, te sentirás incomprendido o incluso rechazado. Sin embargo, esa misma incomprensión es señal de que estás haciendo algo que trasciende lo ordinario. Las personas que caminan por la vida sin orar con valentía a menudo no entienden a quienes se atreven a pedir lo imposible. Pero ese es el punto, lo imposible no es más que una barrera mental que se derrumba ante la oración valiente. Es importante que sepas que orar con valentía no significa que nunca sentirás cansancio o duda. Habrá momentos en los que te preguntarás si tu oración está siendo escuchada, si algo realmente está cambiando. Y en esos momentos, es cuando tu espíritu debe elevarse aún más. Ahí radica la verdadera fuerza de la oración valiente, en no rendirse, incluso cuando la tentación de hacerlo sea fuerte. Orar valientemente es decidir que tu fe es más grande que tus miedos y más poderosa que cualquier obstáculo. Cuando oras de esta manera, también te estás preparando para recibir. Estás abriendo tu corazón y tu mente para que lo milagroso entre en tu vida. Estás despejando el terreno de las dudas y las preocupaciones, para que lo que has pedido tenga un lugar donde florecer. A menudo, la oración valiente no sólo cambia lo que hay afuera, también cambia lo que hay dentro de ti. Te hace más fuerte, más resiliente, más dispuesto a recibir lo que has declarado. Este tipo de oración también te lleva a actuar. Una oración valiente nunca es pasiva. Si has orado con valentía por una oportunidad, te mueves como si esa oportunidad ya hubiera llegado. Si has orado por sanidad, actúas como alguien que ya ha sido sanado. Si has pedido abundancia, vives como si ya estuvieras en la abundancia. No es un acto de engaño, es un acto de fe. Y esa fe mueve lo que parece inamovible. Lo que diferencia una oración valiente de una débil es la intención con la que se pronuncia. Una oración valiente no es tímida ni reservada. Declara, proclama, y lo hace con la certeza de que ya ha sido escuchada. No hay espacio para el tal vez o el ojalá. Sólo hay lugar para la convicción de que lo que has pedido se está manifestando, incluso si no lo ves en ese momento. La valentía también se demuestra en la espera. A veces, después de orar, te tocará esperar. Y esa espera no debe ser un tiempo de desesperación, sino de expectación. Es un tiempo en el que mantienes tu mente y tu espíritu alineados con lo que has declarado, sabiendo que cada segundo te acerca más a la realización de tu oración. Porque el milagro no siempre sucede de inmediato, pero siempre llega a aquellos que se mantienen firmes, orando con valentía, caminando con fe. La espera no es tiempo perdido, es el terreno donde la fe y la paciencia se encuentran para dar fruto. Orar con valentía no siempre significa que verás los resultados de inmediato. A veces, lo que has pedido requiere tiempo para manifestarse. Pero esa espera no es una señal de fracaso, ni una indicación de que tu oración no ha sido escuchada. La valentía verdadera no se ve sólo en el acto de orar, sino también en cómo te mantienes firme durante la espera. Es en ese espacio entre tu oración y su manifestación donde tu fe es fortalecida y tu carácter moldeado. La paciencia es la compañera inseparable de la oración valiente. Si oras por algo grande, algo que cambia el curso de tu vida, debes estar dispuesto a esperar con confianza. La impaciencia puede minar tu fe, haciéndote creer que nada está sucediendo, cuando en realidad cada momento de espera está preparando el terreno para que tu oración de fruto. Orar con valentía significa creer que, aunque no veas resultados inmediatos, el milagro está en marcha. A veces, lo que has pedido está siendo preparado, ajustado y alineado con el propósito que hay para ti. Durante ese tiempo de espera, es crucial que no permitas que el temor o la duda se infiltren en tu corazón. Estas emociones son como maleza que intenta ahogar la semilla que has plantado con tu oración. La valentía en la oración no sólo te permite orar con confianza, también te enseña a proteger esa oración. Cada vez que la duda intente ocupar espacio en tu mente, debes recordarte que lo que has pedido ya ha sido escuchado y está en camino. Orar con valentía también implica moverse en la dirección de tu oración, incluso en la espera. Si has orado por una oportunidad, no te quedes inactivo, esperando que todo llegue sin esfuerzo. Mientras esperas, te preparas. Si has pedido una puerta abierta, comienza a caminar en la dirección de esa puerta. La fe no es estática, es dinámica. Y así debe ser tu vida mientras esperas la manifestación de lo que has pedido. Te preparas como si ya lo hubieras recibido, porque en el plano espiritual, ya lo tienes. Es fácil perder el ánimo cuando la espera se prolonga, cuando los días parecen pasar sin cambios visibles. Pero es en esos momentos cuando la valentía en la oración se prueba en su mayor medida. Puedes elegir dejar que la incertidumbre te abrume, o puedes decidir seguir creyendo, incluso cuando los sentidos no te den razones para hacerlo. Este es el tipo de fe que mueve montañas, que transforma lo invisible en visible. La oración valiente no se debilita con el tiempo. En lugar de eso, se fortalece. Cada día de espera es una oportunidad para reafirmar lo que has declarado. No estás esperando pasivamente, sino activamente, manteniendo tu fe viva y tu espíritu elevado. El milagro que esperas no se ha retrasado, está siendo perfeccionado. Y en ese proceso, te estás preparando para recibirlo. A veces, la respuesta a tu oración es mayor de lo que esperabas. Lo que pediste puede haber sido sólo una fracción de lo que realmente necesitas. Y es en la espera donde las cosas comienzan a alinearse para que recibas no sólo lo que pediste, sino algo aún mejor. No subestimes el poder de la espera cuando oras con valentía. Lo que parece tardanza es en realidad una preparación para algo que sobrepasa tus expectativas. La valentía también implica agradecer en la espera, no porque ya hayas recibido lo que pediste, sino porque sabes que lo recibirás. No es gratitud por lo que ves, sino por lo que sabes que vendrá. Esta actitud no sólo fortalece tu fe, también te mantiene enfocado en la promesa en lugar de la duda. Cada día que pasa te acerca más al cumplimiento de lo que has declarado, y esa certeza es lo que sostiene tu valentía. Mientras esperas, mantén tu mente y tu corazón firmes en la convicción de que tu oración ha sido escuchada. La manifestación de lo que has pedido es inevitable, porque la valentía en la oración no deja lugar para la derrota. Aunque la espera sea larga, aunque las circunstancias parezcan no cambiar, sigue adelante con la misma confianza con la que empezaste. Porque al final, lo que has pedido se manifestará, y será mucho más grande de lo que imaginaste. La verdadera manifestación de una oración valiente no sólo transforma lo que te rodea, sino que renueva completamente quién eres. Cuando oras con valentía, estás invitando a una transformación integral en tu vida. Esa transformación comienza en tu interior, mucho antes de que puedas ver los resultados en el mundo físico. La oración valiente no sólo mueve montañas externas, también derriba barreras internas que quizás no sabías que existían. Se trata de convertirte en alguien que no sólo pide milagros, sino que camina como si ya los hubiera recibido. Esa es la clave de la oración valiente, caminar en la certeza. No se trata sólo de pedir lo que quieres, sino de estar preparado para recibirlo. Muchas veces, la respuesta a tu oración no se manifiesta de inmediato porque aún no estás listo para sostener lo que has pedido. La valentía en la oración también requiere que te prepares, que te fortalezcas, que expandas tu capacidad para recibir lo que llegará. Si pides abundancia, debes aprender a manejarla. Si pides sanidad, debes aprender a vivir en plenitud. Si pides restauración, debes aprender a ser un constructor de paz. Cuando oras con valentía, también debes estar dispuesto a soltar lo que te impide avanzar. Hay cosas en tu vida que, si no las dejas ir, se interpondrán en la manifestación de lo que has pedido. La valentía en la oración no sólo es acerca de pedir, también es acerca de dejar ir. Soltar las dudas, el miedo, los viejos hábitos que ya no te sirven. Es posible que hayas pedido algo grande, pero sigas aferrándote a las pequeñas limitaciones que te impiden recibirlo. El acto de soltar es un acto de confianza, una declaración de que lo que viene es mucho mayor que lo que dejas atrás. La valentía también se demuestra en cómo manejas las respuestas inesperadas. A veces, lo que has pedido llega de una manera completamente diferente a la que imaginabas. La respuesta a tu oración puede sorprenderte, porque el camino que esperabas no siempre es el mejor para ti. La valentía en la oración te permite aceptar lo que llega, incluso si no se ve como lo habías imaginado. Porque sabes que, al final, lo que se manifiesta es siempre para tu mayor bien, aunque no lo entiendas en ese momento. Orar con valentía también significa no detenerse en el primer obstáculo. Los desafíos que enfrentas no son señales de que tu oración ha fallado, sino pruebas de tu compromiso con lo que has pedido. Si realmente crees en lo que estás declarando, no te dejarás derrotar por los primeros signos de resistencia. La valentía en la oración te impulsa a seguir adelante, incluso cuando las puertas parecen cerradas. Porque una oración valiente es persistente, es constante, no se rinde a la primera dificultad. Al contrario, ve cada desafío como una oportunidad para fortalecer su fe. La oración valiente también te transforma en un faro de esperanza para otros. Cuando experimentas los resultados de una oración audaz, tu vida se convierte en un testimonio vivo de lo que es posible para quienes confían sin vacilar. Otros verán como tu valentía ha dado fruto, y eso les inspirará a orar de la misma manera. No sólo estarás recibiendo los milagros que pediste, sino que estarás abriendo el camino para que otros también vean lo imposible hacerse realidad. En la culminación de tu oración valiente, cuando finalmente veas el resultado manifestado, sabrás que no fue sólo por las palabras que pronunciaste, sino por la fe inquebrantable con la que viviste. Cada paso que diste en la incertidumbre, cada momento que elegiste creer cuando todo parecía en contra, fue lo que trajo el milagro a tu vida. No fue sólo el acto de orar, sino la transformación interna que esa oración provocó en ti. Cuando miras atrás y ves lo que has logrado a través de una oración valiente, te das cuenta de que la verdadera recompensa no es sólo lo que has recibido, sino en quien te has convertido en el proceso. Eres más fuerte, más resiliente, más lleno de fe. Ahora entiendes que la valentía en la oración no sólo te concede lo que pediste, sino que te transforma en alguien capaz de recibirlo y sostenerlo. Y esa transformación es el milagro más grande de todos.